El gobernador Hugo Pasalacua recibió a directivos y accionistas del grupo DAS, cuya planta fabril está radicada en la ciudad de El Dorado. Wilson Hermes y Brian Handley participaron del encuentro desarrollado en sala de situación de la Casa de Gobierno, marco en el cual pusieron al tanto al mandatario del objetivo de producción para el presente año, consistente en 6 millones de pares de calzados, lo que significa un incremento notable respecto del ejercicio anterior. Los empresarios ratificaron asimismo la decisión de retener manos de obra y de seguir apostando al trabajo en la región, postura que fue alentada por el gobernador. Actualmente, solo la sede de fabricación de DAS en El Dorado otorga trabajo a más de 1.300 personas y otro tanto lo hace en la sede de distribución y comercialización, ubicada en la localidad bonaerense de Coronel Suárez. Pasalacua les habló acerca de la decisión política de incentivar la industria como generador de mano de obra y les comentó de la fuerte expectativa de poner en marcha la actividad portuaria como alternativa para logística a menor costo. El grupo DAS desarrolla hace más de 45 años soluciones industriales y de mercado para marcas deportivas, segmento en el cual es uno de los mayores grupos industriales de América Latina, ofreciendo un patrón mundial en calidad de servicio para sus clientes y consumidores. En Argentina, produce y comercializa artículos para sus propias marcas, Fila, Umbro, Tryon, y está presente a través de estas marcas en Argentina, Brasil, México y Perú, y a través de sus distribuidores en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Centroamérica.